Magidi le decía al oficial vietnamita, prefiero quedarme con mis camaradas. Luego esclavé, se negó a empujar y raspeguí y le robó las llaves. Qué bien lo pasábamos juntos. Señor, señor, el teniente Merle dice que vaya usted enseguida a Ralen con un cabello. ¿Para qué? Acabamos de regresar de patrulla. Señor, el intérprete dice que Magidi es el jefe de los rebeldes y que... ¿Magidi? Imposible. ¿Dónde está el intérprete? Quiero hablar con él. Ha ido con ellos. Idiotas. No, Magidi quiere abandonar a los rebeldes. Raspeguí sigue fuera de patrulla. ¡Primera compañía! ¡Dispuesto para marchar! ¡En marcha, la primera compañía! ¡Primera compañía! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Vamos, rápido! Aquí es. Alto. No pienses en eso y ve pasando el vino. Merle. Estoy preocupado por el teniente Merle. No pienses en eso y ve pasando el vino. La noche nos favorece, señor. ¿No lo cree usted? ¡Sapisque! Dios mío. ¡Primera escuadra! ¡Desplegarse! ¡Bajen todos de los camiones! Los habrán matado primero. Recojan las placas de identificación. Se las han llevado. ¡Matarles! Tienen que pagar esta canaria. ¡Que no quede vivo ni uno solo! ¡Ni uno solo! ¡Esperad! Los que hicieron esto ya se habrán marchado. ¿Cómo lo sabes? No quedarán más que mujeres y niños en el pueblo. No toquéis a las mujeres ni a los niños. Solamente a los hombres y a cuchillo. ¿Estáis locos? Recordadlo. Solamente a los hombres. Los valientes incluso podrán defenderse. No irá nadie al pueblo. Tengo el mando absoluto. Y es una orden. Si le hubiéramos visto descuartizado a usted, hubiéramos hecho lo mismo. Tenemos que vengar la mutilación de nuestros camaradas. ¡Vamos! 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 Esto no es una venganza, es una matanza sin sentido. Convertís la guerra en asesinato. Es conayosco. ¡A cargar! Yo me cuidaré de enterrar los cadáveres. No, déjelos ahí. Puede que no sean útiles. ¿Útiles? Este es el resultado de un ataque a traición a los paracaidistas. Deciden todos los pueblos, a todo el que veáis, lo que ha pasado en Rarren. Así sabrán quiénes somos. Asesinos, peores que animales. A mí no me llame animal. La próxima vez le pegaré, se lo juro. Usted estaba al frente de esta misión. Coronel, he terminado. Nada de eso. No tiene a dónde ir ahora. Está comprometido para siempre en Rarren. ¡Coronel! ¡Coronel! Esta mujer sabe dónde está Mahidi. ¿Dónde? Mahidi. Mahidi, en el pueblo de al lado. No, 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 no Gracias por ver el video.